Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Un total de 393 bolsas de oro rojo ha recogido la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre En sus diferentes visitas a la localidad tosiriana durante 2007 Esta cifra supone un leve aumento respecto al año pasado Cuando se alcanzaron las 389 bolsas Con lo que se ha cubierto el objetivo marcado para este año De mantener el número de donaciones Además, la cifra de donantes en torno a un jimeno ha aumentado en 44 De los que 27 son mujeres y el resto hombres Todos ellos tienen una media de edad de unos 30 años Dato de vital importancia, según afirma el presidente de esta hermandad Julián Latorre, dado que se puede donar sangre hasta los 65 años En las dos últimas visitas a torno a un jimeno Que han tenido lugar durante los días 10 y 17 de diciembre En el centro de salud local La cifra de bolsas recogidas ha ascendido a 116 Así, Latorre quiso subrayar la hermosa lección de generosidad De unas personas que ofrecen su oro rojo Para que no falte sangre en los hospitales de la provincia De esta forma, en días pasados Este colectivo quiso realizar un homenaje A los donantes de la localidad tosiriana El acto estuvo presidido Por el alcalde de Toradunjimeno, Cosme Moreno Y el presidente de la hermandad, Julián Latorre Espinosa En dicho conclave Fueron entregadas 25 distinciones 21 a los tosirianos Que han alcanzado a lo largo de 2007 Las 10 donaciones Y 4 a los ciudadanos Que han realizado 25 en el mismo periodo de tiempo La agrupación cultural Banda de música de Toradunjimeno Dirigida por Ricardo Martínez Realizará mañana viernes El tradicional concierto de villancicos Se trata de un acto emotivo Que tendrá lugar a las 21 horas En el convento de la Victoria No faltarán los tradicionales villancicos De estas fiestas Como los peces en el río Noche de Paz Será una noche especial Donde como viene siendo habitual El público tendrá un papel protagonista Además se ha preparado una sorpresa Dirigida a los más pequeños Que no se desvelará hasta mañana Con este acto La banda de música de Toradunjimeno Pone punto y final a los actos de este año Con un balance positivo Gracias al calor Que según su presidente Han vuelto a recibir De todos los tosirianos En cada una de sus actuaciones ¡Gracias! 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 No han digerido la derrota Del pasado sábado Los integrantes de la Antequera No han sabido asimilar La lección de fútbol Que les dio el sábado pasado Un puñado de futbolistas Enrabiatados por no cobrar Junto a un grupo de juveniles Hambrientos de fútbol En declaraciones al diario digital El Sol de Antequera Un integrante de la plantilla malagueña Habla de Encerrona En Toradunjimeno De nuevo un capítulo más Del variado y nutrido grupo De las excusas para no reconocer Que sobre el terreno de juego El Toradunjimeno Club de Fútbol Le dio a la Antequera Una lección de dignidad Fútbol y coraje Que aprendan El Sol de Antequera Recoge unas declaraciones De Rafa Paradas En las que primero reconoce Que su equipo no jugó nada bien Para pasar a justificarlo Con el hecho de que Fue una semana rara Durante los días previos Se dijo que el Toradunjimeno No jugaría El mismo viernes por la noche Intentaron aplazar el partido Aduciendo que no tenían jugadores Según Rafa Paradas Llegaron allí Y ellos decían Que ni salían Hasta dos minutos Antes de comenzar Cuando se sentaron En el centro del campo Con los brazos cruzados En protesta por no cobrar En fin Que fueron circunstancias Como para que los jugadores No se enchufaran Pero Paradas En su discurso Para justificar lo injustificable Y la falta de fútbol De su equipo Va más allá Según este integrante De la Antequera Todo lo dicho Fue una maniobra Para relajarlos Que les acabó dando resultado Claro Pensamos En esta redacción Está clarísimo Si cualquier equipo Desea ganar sus partidos Solo tiene que no abonarle A su jugadora Las nóminas Y asunto concluido Pero como lo de la conspiración Tosiriano-Monetaria No parece ser Lo suficientemente convincente Paradas echa mano De todo un clásico El árbitro En la primera parte Minuto 15 Anularon a Comitre Un gol Por un fuera de juego Imposible Porque arrancó De nuestro campo Hizo la diagonal Y marcó un golazo En la segunda parte Cada vez que salían Nuestros delanteros El linier levantaba El banderín Ante nuestra desesperación Y el jolgorio local Y desde el minuto 20 Se perdieron los balones De forma Que cada vez Que el esférico salía Había que esperar un rato A que fuera devuelto Al terreno de juego Son declaraciones De este integrante Del Antequera Y vamos Que el torredón Jimeno Parece que inventó Cómo se debe perder tiempo En un partido de fútbol Lo que no aclara paradas Es los más de nueve minutos Que añadió El trencilla del choque Por este motivo Curioso Que paradas Olvide del penalti Que supuso el 1-0 Quizás lo habría visto Por las cámaras De televisión De Antequera Sin embargo Al final A Rafa Se le escapa Un poquito De sinceridad Afirma En fin Sin quitar Que no jugamos bien Lo que se dice Una auténtica Encerrona Ante la que el árbitro No supo reaccionar Como debía Y claro La semana Y la circunstancia Del partido Se notaron Sabias palabras En las que queda Demostrado Que el tornojimeno Ha encontrado En su grave Crisis económica La panacea Para ascender A segunda B Pensamos que bastará Conseguir sin pagar A los jugadores Hasta final de temporada Para ganar Todos los partidos Es más En roquetas Ya están pidiendo Un armisticio Para no jugar El sábado Saben que no tienen Nada que hacer Que van a perder Su condición De invictos Perderán Sin remisión Su primer partido El tornojimeno Solo tiene que decir Durante toda esta semana Que no va a poder jugar Porque no tiene Peloteros suficientes Y el sábado A recoger los tres puntos Como fruta madura Así de sencillo En roquetas Ya han llamado A calo la morena Para pactar un empate Cosas del fútbol Que tiene en su guasa Según ha podido saber Esta redacción El jugador rojiblanco Pablo Que se retiró Lesionado En el choque Ante la antequera Está descartado Para jugar Ante el roquetas En un partido Que tendrá lugar Este sábado A partir de las cinco De la tarde El jugador Se marchó a la línea Para ser tratado Por un fisioterapeuta Al carecer El clusto siriano De esta figura Así las cosas El banquillero José González No contaría Con los necesarios Siete futbolistas Con ficha del primer equipo Para iniciar el choque Ante el líder Del grupo noveno De la tercera división La situación Es tan crítica Que el club Le ha indicado a Pablo Que está descartado Por lesión Que si no logra Incorporar Algún futbolista más Deberá viajar a roquetas Para salir de inicio Y después ser sustituido En el minuto uno De esta forma La entidad rojiblanca Tendría de inicio A siete jugadores Con ficha del primer equipo Y no perdería Los tres puntos Para Pablo No es la primera vez Que vive esta Rocambolesca situación Ya con el Algeciras Un compañero Que tenía la muñeca Escayolada Tuvo que hacer lo mismo Según Pablo Son cosas que pasan Y él está disponible Para lo que necesite El Toro Don Jimeno Club de Fútbol La noticia positiva Es que la participación De Pablo Puede que no sea necesaria Según ha podido saber Esta redacción Cinco peloteros Están ejercitándose Con el club rojiblanco Se trata de dos jugadores Procedentes del carolinense Otro que ha llegado Desde Galicia Uno más desde Asturias Y un último pelotero Que ha estado probando En equipos de la provincia Y que al parecer Ha causado una buena impresión Al técnico José González La intención De los máximos Responsables del club Es tramitar la ficha A algunos de estos jugadores Para que estén disponibles De cara al partido Del sábado Además El presidente Del Toro Don Jimeno Club de Fútbol Nio Corwelle Ha querido salir Al paso De los rumores Que le sitúan Lejos del club rojiblanco Según Papi No he dimitido Ni pienso hacerlo Sigo pensando Que este proyecto Tiene futuro Ahora hay que intentar Sumar los puntos necesarios Para asegurarle el ascenso Y el año que viene Confeccionar un proyecto Ambicioso Comenta Por otro lado Los vestuarios Del estadio municipal Matías Pras Sufrieron ayer Un pequeño incendio Que afortunadamente Solo causó daños materiales El fuego se originó En torno a la medianoche Y rápidamente Se personaron efectivos De la policía local De la policía local De la policía local Subtitulado De la policía Amanda Gracias.